Casi tres horas estuvo esperando Luis Alberto Salgado Rosas por atención médica la tarde de ayer en el Hospital San José. Este sujeto de 44 años y quien era indigente, falleció en la sala de urgencias del centro asistencial al que llegó tras ser derivado por un desconocido. El sujeto llegó pasada las 5 de la tarde con diversas lesiones en su cuerpo y justo en momentos en que el servicio de urgencias se encontraba colapsado. Los testigos afirmaron que el tiempo de espera fue excesivo y solo cuando el hombre ya había fallecido fue atendido por el personal. Con mucho dolor entender plenamente que es una situación que nadie quisiera pedirle las disculpas del caso como institución y nuestro compromiso de estudiar a fondo el tema y de que evitar es que este tipo de situaciones se sigan repitiendo en esta institución. El recinto asistencial decretó la realización de un sumario interno para determinar eventuales responsabilidades y una investigación a fin de aclarar las causas que provocaron la muerte de esta persona.